Música Ven, acércate al altar Ven, abre tu corazón Ven y dile al Señor Te necesito hoy Dame un nuevo corazón Ven y cura tu dolor Ven, ponte en las manos del Señor Ven y llénate de su bondad Humíllate ante su presencia Y ven aquí al altar Ven, renueva tu vivir Purifica tu sentir Y lávate en su sangre Ven, ven y dile al Señor Fallé, perdona mis pecados Me pongo a tus pies Y es que solamente en Jesús está la salvación Solamente su sangre es que nos puede dar perdón Así que yo te invito hoy Ven, no te detengas Libérate de las cadenas que te atan Diciéndole no al pecado Y sí a la salvación Ven, que en Cristo hay perdón Ven, que no importa cuál sea tu condición Ven y únete en su amor Ven y acepta al Señor Con un contrito corazón Ven y cura tu dolor Ven, ponte en las manos del Señor Ven y llénate de su bondad Humíllate ante su presencia Y ven aquí al altar Ven, renueva tu vivir Purifica tu sentir Y lávate en su sangre Ven y dile al Señor Fallé, perdona mis pecados Me pongo a tus pies Amén Amén